Así está la montaña mágica de Siloé, a estas horas de la tarde, este 9 de julio de 2024, con este fuerte sol, pasamos de las 5 de la tarde y el sol todavía está muy alto, así se sigue construyendo acá en la montaña mágica de Siloé, la gente mejorando sus viviendas, en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, por si lo es visible en el Facebook, fuerte calor a estas horas de la tarde, pero también un viento fuerte, con algunos incendios en la paracelación Mónaco, acá en límite de las comunas 2019, hoy martes 9 de julio de 2024, esta hermosa postal de la montaña mágica de Siloé, en las avionetas circulando por el espacio aéreo de Siloé, desde el mirador del Museo Popular de Siloé, acá en la ciudad de Cali, Colombia, Suramérica, vamos a cerrar con la capilla San Ramón Nonato, el cable aéreo de Siloé, con cristalita bien al fondo, con esta temperatura tan alta, hoy martes 9 de julio de 2024.